En Lucas 4, 18, la semana pasada hablamos, empezamos a hablar, seguimos hablando sobre 1 Pedro 3, 19, estamos hablando de los espíritus encarcelados, o los espíritus en la prisión, y estamos mirando por las escrituras, quienes son esa gente, y estamos mirando exactamente lo que es el Evangelio, el hecho de que Cristo vino a morir por los gentiles que andaban, recuerdo la palabra velo, que andaban bajo ese velo, que hablaba en Isaías 25, 7, este velo que cubre las naciones, antes cubrió las naciones, y que Cristo vino para quitar este velo, para traer luz, recuerdan hablamos de luz y oscuridad, ignorancia y la verdad la semana pasada, entonces que Cristo vino para traer luz a los gentiles, entonces vamos a seguir esta mañana mirando versículos que hablan sobre lo mismo, y empezamos en Lucas 4, 18, si alguien me puede hacer el favor de verlo, muy bien, gracias Esta palabra libertad es afecis. Afecis se traduce únicamente a, perdón, figurativamente, perdón. Afecis es perdón, es perdón. Entonces, miramos que, como dice Cristo, que vino para liberar a los cálculos, vino para traer perdón a los cálculos. En Romanos 5, 8, lo leemos esta mañana, que aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Recuerden, cuando hablamos sobre lo literal y lo espiritual, literalmente, en el Antiguo Testamento, ellos tenían que ofrecer sacrificios por sus pecados. ¿Qué es un pecado? ¿Es un pecado lo que dicen los hombres en sus ojos? ¿Es un pecado? No. Un pecado es cuando nosotros hacemos algo contra la ley de Dios. Es una transgresión contra la ley de Dios. Cuando Israel se transgresó contra la ley, tenían que ofrecer sacrificios. Hoy en día es común decir, bueno, este es pecado, este es pecado, este es pecado. Cualquier cosa que hay una cultura, dice que es pecado, para esta cultura es pecado. Pero nosotros no somos de esta cultura. Somos de Dios, somos de la nueva que nos lee. ¿Qué dice mi padre, el autor de la ley? ¿Qué dice él que es un pecado? Entonces, cuando hablamos espiritualmente, cuando nosotros pecamos contra la ley de Dios, Cristo vino para ofrecer su cuerpo como un sacrificio. En el libro de Hebreos dice que este sacrificio era suficiente una vez para siempre. Son muy buenas noticias para nosotros, porque ninguno de nosotros tenemos lo suficiente ovejas, cabras, palomas y otras cosas que he sacrificado para sacrificar para nuestros pecados. Entonces, Cristo lo hizo una vez para siempre. Y nota lo que dice, para pregonar a los cálculos y a los ciegos vista. Otra vez, estamos hablando de luz y oscuridad y luz. Trae luz a nuestras vidas. Abre nuestros ojos a la verdad. La verdad del Mesías, la verdad de Dios, la verdad de las Escrituras, como estamos mirando sobre, bueno, ya por unos años. Entonces, y poner en libertad a los quebrantados. Otra vez, la palabra libertad, a veces, y quebrantados, la palabra sumbrido. Entonces, miramos que Cristo vino con una obra muy específica, y es salvar a los suyos. Otra vez, quiero llamar su atención, creo que es en Primera de Pinoteo, y no recuerdo el versículo, donde dice que hay una fundación, una cimentación que Dios puso, y en esa cimentación hay un sello que dice, Dios conoce los suyos. Dios conoce los suyos, porque Él es omnisciento, omnipresente, omnipotente, Él es creador de todo. ¿Ustedes creen que hay alguien que existe y que Dios no lo conoce? Absolutamente no. Dios conoce los suyos, y pensar de otra manera es pensar contra las Escrituras. Vamos a Gálatas 5.1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, porque por lo tanto, mantenga sus firmes y no se someta nuevamente al mismo despedido. Muy bien, entonces otra vez, están pues firmes en la libertad que Cristo, ya miramos en Lucas 4.18, que Él vino para liberarnos, liberar los cálculos, ahora está diciendo que debemos quedarnos firmes en esta libertad, porque Cristo nos hizo libres. Entonces, sería bien ridículo, si estuviéramos adentro de una cárcel, y viene el carcelero y abre la puerta, y nosotros nos quedamos adentro, mientras que Él está diciendo, no, pues salte, tú tienes libertad, te vayas, pues, no, es que me gusta quedarme aquí. No, Cristo vino para hacernos libres, y debemos vivir libres, y no volver otra vez a ser presos. La palabra presos es enojo, enejo, perdón, enejo no es enojo, enejo, y es sostener en o sobre, acechar, por indicación guardar. Entonces, no debemos llevar a ser otra vez adentro, guardados adentro de eso, como un yugo de servidumbre, porque ya somos libres. Y recuerdo que Pablo siempre estaba peleando contra los judíos que querían poner sobre los gentiles un yugo de la circuncisión, específicamente habla de circuncisión en Galatas, de la circuncisión y otras leyes ceremoniales, ok, esto es importante, leyes ceremoniales. No somos libres de los diez mandamientos, no somos libres de amarnos los unos a los otros, no somos libres de estos mandamientos. Muchos dicen, no, pues, es que el Antiguo Testamento no aplica, porque esta era la ley y todo para los judíos, y no somos judíos. Pero no es cierto, somos un Dios espiritualmente. En el Nuevo Testamento, de hecho, dice que somos el Israel de Dios. Entonces, sí nos aplica. Lo que no nos aplica es lo que Cristo clavó en la cruz, en Galatas 2, 14, clavó en la cruz las ceremoniales religiosas. No tenemos que sacrificar animales, no tenemos que circuncidarnos, cosas así. Entonces, no debemos llegar otra vez a vivir en una prisión. Vamos a Hechos 26, del versículo 14 al 18. ¿Por qué me persigues? A quien tú persigues. Pero levántate y monte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo, y de los gentiles a quien está ahora de envío. Para que hagas tus ojos, para que te conviertas de las tinieblas a la luz, de la propiedad de Satanás a Dios, para que te recibas. Por la fe que eres en mí, perdón de pecados y herencias entre los santificados. Muy bien, miramos aquí. Primero tenemos Pablo y sus compañeros yendo en el camino a Damasco para encarcelar a gente cristiana, gente que estaban siguiendo a Cristo. Los del camino, los llevaron a esto, los del camino. La palabra camino es odos. Y odos es, quiere decir camino, pero también Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso cuando ellos caminaron en el camino, caminaron en Cristo Jesús, odos. Notamos aquí que Cristo dice a Pablo, en hebreo, ok, esto es importante. No le hablaba en otro idioma, en griego y nada, le hablaba en hebreo. Entonces ya sabemos que Pablo hablaba al mínimo hebreo. Sabemos que hablaba griego y otros porque escribió en estos idiomas. Entonces cuando Pablo habla de hablar en lenguas, él está hablando de hablar en idiomas, ok, para no nos confundimos en que es lenguas. Entonces, perdón, donde dice aquí, duracosete es dar cosas contra los haricones. Esta palabra haricones que entró. Quiero explicar un poquito de lo que es esto. Este es, se traduce a un punto. Un punto, y lo que era, ellos tenían, ok, no soy artista, ok, tenían su carrito, se sentaron aquí en su carrito, y tenían los, los, ah, 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 bueyes aquí, ok, no soy artista porque no se burlan bien, ok. Entonces, y tenían un, un palo largo, que tenían una pieza de hierro aquí enfrente, y los, los picaron así para que se movían, o movieron para adelante. A veces, por ser rebeldes, estos dieron, ¿cómo se dice? Patatas, patatas, patatas para atrás, y estas cosas los picaron en su ato. Y entonces, por eso Cristo está diciendo aquí, duracosete es dar cosas contra los haricones. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? No te sirve para nada. Y entonces, vamos a Efesios 4 después. Pero nota lo que Cristo dice aquí. Pablo le pregunta, ¿Quién eres? Y Cristo dice, yo soy Jesús. ¿A quién tú persigues? Pablo estaba persiguiendo a los del camino. Pero Cristo lo tomó personal. ¿Qué nos dice esto? Que lo que nosotros hacemos, el uno al otro, lo hacemos a Cristo Jesús. Entonces, si no, como hermanos en Cristo, no nos tratamos como la Biblia dice, así estamos haciendo a Cristo. Si hacemos como la Biblia dice, y nos amamos, y tratamos el uno con el otro, como fuimos, o amamos el uno al otro como fuimos amados, entonces así lo hacemos a Cristo también. Entonces, tenemos que recordar que nosotros somos parte de un solo cuerpo. Tenemos cabeza, hay un cuello, hay hombros, manos, hay un cuerpo por completo con pies. Entonces, ok, somos una sola carne, y Cristo es nuestra cabeza. Entonces, si yo hago mal a este hermano, entonces todo el cuerpo debe de sentirlo. Entonces, si yo trato mal a mi esposa, todos nosotros debemos sentirlo. Si me explico, porque somos una sola carne. Yo sé que muchas veces cuando leemos el Nuevo Testamento y decimos, no pues, un esposo y una esposa es una sola carne. Aviso, Cristo es nuestro esposo, somos su esposa, somos una sola carne. Todos nosotros formamos parte de un solo cuerpo. Y entonces, por eso estamos en una serie de cosas sobre la madurez. Porque si podemos madurar, vamos a empezar a vivir lo que está escrito. Vamos a empezar a poner en práctica las cosas que Cristo nos dice, Pablo y Juan y las demás. Después de eso, Cristo dice en 16, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido. Y empiezas a darte sus órdenes. ¿Cuáles son los órdenes? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti. Cristo, Pablo fue un discípulo de Cristo Jesús, cara a cara, directamente con el Señor Jesucristo. Por eso Pablo era un apóstol. Estaba con Cristo. Y Cristo leyó todo lo que necesitaba para enseñarnos a nosotros. Dice, para que hagas, perdón, déjame, 17. Librandote del pueblo. Esta palabra pueblo, habla, como hablamos antes, el pueblo en general. Vamos a, es la palabra laos. Laos. Y este es pueblo en general. El pueblo en general es diferente que el otro que habla solamente de los judíos. Del pueblo, librandote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío. Recuerden quién era Pablo. Era un judío. Un hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Cien por ciento judío. Él aprendía de las costumbres y tradiciones de sus padres. Odiar los gentiles. Entonces imagínate, aquí es Cristo diciendo, te voy a mandar a estos que por años tú aprendiste odiar a ellos. Ya te voy a mandar a ellos, para ser ministro a ellos. Entonces, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Otra vez, trayendo las buenas noticias. Cuando hablamos de las buenas noticias, recuerden todo lo que miramos en Isaías. Que Cristo vino para ser luz a las naciones. Entonces, recuerden otra vez, la palabra nación es voy, y esto es gentiles, naciones, agentes, y en el Nuevo Testamento es etos. Entonces, de convertirlos de las tinieblas a la luz. De ignorancia de Dios y el Mesías, a sabiduría sobre Dios y el Mesías. Y de la potestad de Satanás, el control que el mundo tiene sobre nosotros. El control de estos pensamientos mundanos. El control de las acciones y tradiciones, costumbres que nosotros vivíamos por muchos años. En mi caso, 27 años yo vivía en el mundo antes de tener mi encuentro con Cristo. Cada uno de nosotros diferente. Brandon tenía cinco años. Bryton tenía ocho años. No recuerdo Bryce, pero otros también de diferentes edades, como tenían su primer encuentro con el Señor Jesús. Y entonces, y de la potestad de Satanás a Dios. Otra vez, de la oscuridad a la luz. De la ignorancia a la sabiduría. Para que reciban por la fe, que es en mí, remisión. Esta palabra, como dice aquí, remisión de pecados. La palabra remisión, esa fe es, y suerte entre los santificados. La palabra suerte, no es suerte como nosotros usamos la palabra en inglés. O en español, perdón. Este, por implicación, quiere decir herencia. ¿Ok? La palabra herencia. Herencia entre los santificados. Tal vez algunas personas tienen herencia. No sé. Sí. ¿Sí? Tienen herencia. Muy bien. Es la palabra que se traduce en la renavalera. Suerte. Entonces, pero miramos que aquí, Cristo está dándole a Pablo sus órdenes. Eso es lo que quiero que tú hagas, Pablo. Tú vas a ir con estos gentiles. Porque estos gentiles son los que yo vine a morir por ellos. Yo morí por un grupo de gentiles. Recuerden, que eramos dos grupos. Los judíos. Los judíos. Los gentiles. Y Cristo dijo, yo tengo ovejas en otro reyel. Y voy por ellas para creer en las y vamos a hacer un solo reyel. Y entonces, Cristo vino para estos que son suyos. Y está mandando a Pablo a ministrar a esas personas. Pablo, tú vas a llevar esas palabras a estas personas. Tú vas a enseñar a los gentiles cómo vivir en esta familia. Porque ellos ya tienen herencia con los santificados. Entonces, esta fue la misión de Pablo, se puede decir. Y él fue y lo llevó a cabo hasta la muerte. Y también él sufrió mucho. Sufrió mucha persecución por los otros judíos. Porque lo que Pablo estaba haciendo estaba contra la tradición de los judíos. Por esta razón, yo, Pablo, misionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los judíos, me adotino en oración. Sin duda se han enterado delante de la gracia de Dios, que él me invitó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a la miseria por revelación, como ya les escribí previamente. Al leer eso, podrán darse cuenta de que comprende el misterio de Cristo. Ese misterio, que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu, a los santos, a los solos y los reyes de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, que beneficiarían de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo, y los santos, igualmente de la profesa, y Cristo Jesús, mediante el evangelio. De ese evangelio, llegué a ser servidor como regalo de Dios, porque su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más significante de todos los santos, recibí esa gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo, y de hacer entender a todos la realización del Padre de Dios. El misterio, que desde los tiempos esperamos, se mantuvo uno en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto, es que la sabiduría de Dios, y toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio del Ejército, a los poderes y a los ciudades, y a las instituciones de descarga, conforme a su esperanza propósito realizado, dijo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de la libertad, y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido, que no se desvíen a la fuerza de los sustentos de ustedes, ya que estos sufrimientos, miembros, son para ustedes un honor. Muy bien. Explica muy bien, lo que miramos ahorita en el otro versículo, que es, somos co-partícipes, en esta herencia. Otra vez, hablando de los dos grupos, que Cristo vino para formar una sola familia, juntar las dos cosas en una. Versículo 6, es que los gentiles sean co-herederos y miembros del mismo cuerpo, a través del mismo cuerpo, que seamos del mismo cuerpo como su Dios, perdón, y co-partícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Este Evangelio es lo que Cristo vino y hizo. Cuando hablamos del Evangelio, es bien específico, no es general, el vino para morir para los suyos, no para todo el mundo, es lo que estamos mirando en todos estos versículos. Y haz nuestro ministerio. Madre. Y haz nuestro ministerio. Y haz nuestro ministerio de buscar a otros, hablar con los que tienen oído para oír, y llevar estas buenas noticias. De lo cual ustedes ya están haciendo, en sus trabajos, en sus casas, con su familia. Ustedes ya están llevando estas verdades a otra gente. Entonces, pero este es lo que, este fue el ministerio de Pablo, y el ministerio es lo que él predicó de los gentiles. Galatas 1, versículo 11 al 15. Y el ministerio es lo que él ha sido anunciado por mí, no es el único hombre. Pues ni yo lo recibo, ni lo aprendí del hombre, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habréis ido a hacerla de mi conducta, un poco tiempo en el secularismo, y perseguir, perseguiría sobre material a la iglesia de Dios y la destrucción. Y aprovechaba en el secularismo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo un poco más secador que todas las tradiciones de mis padres, hasta cuando llamo a Dios, que me aparto desde el vientre de mi madre, y me llamo por su gracia. Muy bien. ¿Y qué vas a ver esos seis ideas? ¿De verdad hay como revelar a su hijo en mí para que le predicase entre los gentiles, y luego no conferir, no conferir con carne y sangre? Muy bien. Pablo diciendo, miren, yo no recibí directamente de Jesucristo, yo no fui para hablar con nadie sobre esto, porque Cristo me dio mis órdenes, y yo los puse en práctica, dice en 17, ni subí a Jerusalén a los que eran a fósiles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Muchos creen que él pasaba como tres años, por otras escrituras, tres años en Arabia, y él fue, ¿de qué? Versículo 18. Después pasados tres años, subí a Jerusalén a ver a Pedro. Entonces, que él pasaba tres años estudiando directamente abajo de la enseñanza, o el discipulado de Cristo Jesús. Entonces, como él dice, yo no fui para hablar con ningún hombre sobre esto, Cristo me lo dio. Pero nota cómo era Pablo, dice que era muy celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Cuáles eran las tradiciones de sus padres? Mataron a los gentiles. Esta fue parte de las tradiciones. Y entonces, y aparte de otras cosas que ellos practicaban. Y entonces, y Cristo mandó a este hombre a llevar el Evangelio a nosotros, los gentiles. Entonces, cuando hablamos de gentiles, hablamos de los que, los que andábamos en el mundo, porque los hombres de Dios se mezclaron con las mujeres del mundo, y esa raza que fue desparcida por todas partes del mundo, somos nosotros, los gentiles. Y entonces, Pablo vino, porque Dios tiene en cada nación, cada tribu, cada lengua, tiene ovejas. Y Cristo está yendo para traer las ovejas. Muchos han venido a mí y me dicen, tú eres el pastor, debes de ir por la oveja perdida. Pero las Escrituras me dicen que Cristo va por la oveja perdida. Y Él las trae. ¿Dónde están las otras ovejas? En un redil. En un redil. ¿Verdad? Cristo conoce dónde están las ovejas, Cristo sabe dónde están, conoce cuáles son sus ovejas, y Él está jalando, porque Dios dijo, yo no he perdido ninguno de los que tú me has dado, Dios, para el capítulo 17. Y entonces, Cristo está jalando a estas ovejas del mundo, traiéndolos, y nosotros compartimos las Escrituras con los que tienen oído para oír. Y esos que oigan, vienen y reciben las cosas del Espíritu Santo, porque son mentores que Cristo ya sabe sus nombres y todo eso. Entonces, cuando hablamos del evangelismo, hablamos, y el evangelio, hablamos de algo muy, otra vez lo repito, es algo muy específico. Entonces, no estamos hablando de, de que todo el mundo van a venir y van a recibir, somos que Cristo ya la tiene embarcada para nosotros. Yo sé que para muchos, este es algo difícil de entender, pero es exactamente lo que enseñan las Escrituras, desde el principio hasta el fin. Entonces, miramos que Yeshua vino para quitar el velo de sobre las naciones, hablamos del velo, sobre las naciones, simbólico de, o simbólico, ¿simboliza? ¿Así se dice? La ignorancia, maldad, perversión que cubrieron, o que cubren el mundo. Vamos a 2 Corintios 3, 14. Sin embargo, la mente de ellos se encontró, de modo que hasta el día de hoy, tienen puesto el mismo velo, al leer el Antiguo Padre. El velo no les da, no les ha quitado, no les ha sido quitado, porque solo se quita el Cristo. Muy bien. Otra vez, hablando del velo, esta palabra en el Nuevo Testamento, es Caluma, es Maseca en el Antiguo Testamento, con doble S, Maseca, y en el Nuevo Testamento es Caluma, no Caluma, Caluma. Entonces, y esta palabra es cubrir, en el sentido de ocultar, o esconder algo. Entonces, estas cosas acerca de Dios, fueron ocultados, o escondidos, de los gentiles, por miles de años. Y Cristo vino, para quitar este velo, como dice en este versículo, que solamente en Cristo, solamente en Cristo, y no, mi hermano lo leo, cuando ellos están leyendo, el Antiguo Pacto, es lo que dice, la versión que tienes hablando, el Antiguo Pacto, lo que leíste. El Antiguo Pacto. Sí. Entonces, esta es la palabra correcta, el Antiguo Pacto. Entonces, miramos, esta palabra, ve, lo está utilizado, solamente cuatro veces, en el Nuevo Testamento, y es versículo 13, 14, 15, y 16, de, segundo de Corintios 3. Entonces, Pablo, aquí, hablamos sobre este velo, que miramos en Isaías 45, 42, 7. Entonces, ¿de quién ocultaba Dios, estas cosas? Vamos a Lucas 10, 21 y 22, para verlo otra vez. Mi propósito, en mostrarles tantos versículos, y tal vez están diciendo, ok, estamos mirando lo mismo, lo mismo, lo mismo, exactamente. Este es el propósito. Yo quiero que ustedes vean, que las Escrituras dicen estas cosas, vez, tras vez, tras vez, tras vez, que no es algo que yo estoy inventando aquí, que es algo que dicen las Escrituras. Entonces, Lucas 10, 21 y 22. me dice, que no es que nadie me habla, que se usan, que no es el Espíritu, que dijo, yo te acabo, o pines, señor del cielo, y la tierra, que escondiste estas cosas, a los varios, y en el medio, y las has revelado, a los pequeños, para ver, Porque así te ha dado todas las cosas que me son entregadas de mi Padre, nadie sabe quién sea el Hijo, sino el Padre, ni quién sea el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo, lo que sea es la vida. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo, sino el Padre, ni quién sea el Padre. Escucha lo que dice aquí, nadie puede conocer el Hijo, y nadie puede conocer el Padre, sino por el Hijo o el Padre. Entonces, termina diciendo, entonces, déjame ponerle entonces, voy a ponerlo en mis palabras, entonces los únicos que van a reconocer quién es el Hijo y el Padre, son los que el Hijo quiere revelarse. No más, nadie más va a conocer el Padre y el Hijo. Bueno, los que están, sus nombres están escritos de Dios. Regresamos a la fundación de Dios. Recuerden, Dios conoce los Suyos. Miren, no podemos escapar de estas palabras y decir, no pues es por libre albedrío que llegamos a Cristo. No es posible, ninguna cosa en las Escrituras nos lleva a este punto. Este versículo lo dice bien claro, a quien el Hijo quisiera revelar. ¿Qué quiere decir esto? Que no es más de todo. Eso es. Que necesitamos a Cristo. Madre. Que necesitamos a Cristo, el Hijo. Bueno, obvio, obvio necesitamos el Hijo. Pero el Hijo va a revelarse a quien quiera. ¿Sí? Eso es la lista. Entonces, los que Dios no va a revelarse a ellos, nunca van a conocer a Dios. Este es Romanos 9, dice, Dios va a tener misericordia a quien quiere tener misericordia. Punto. Punto. ¿Por qué eso no lleva a mí? Yo no sé. Yo no sé. La gracia. La gracia es por su misericordia, no más. No es porque hice algo especial. Yo nací de una mamá que no amaba a Dios. Porque Dios me escogió de cientos o miles de otras personas. Y yo, la verdad, no tengo ninguna idea. Porque le dio placer a hacerlo, como Pablo dice. Porque escogió a Pablo. Habían otros parceros. ¿Por qué no escogió a Nicodemo para hacerlo? Porque Dios no quiso hacerlo. Bueno, sí tuvo una función, ¿verdad? Bueno, sí tuvo una función, pero de todos modos es la función que Dios debió. Eso. Pablo no escogió ser ministro a los gentiles. Dios lo escogió. Todos tenemos un propósito, ¿verdad? Para servir a Dios. Sea algo pequeño o grande. O algo grande. Exactamente. Pero es según su propósito para nuestra vida. Yo no, mire, yo no llegué a los pies de Cristo, Dios amándome por la oreja. Yo no dije, ¿sabes qué, Dios? Algún día me gusta reír a San Luis y vivir en el desierto. Y compartir esas cosas. Y, pues, sufrir cosas y todo. Este me agrada. ¿Puedes hacer algo para mí, por favor? No, no fue así. No fue así. De hecho, Dios tuvo cinco años preparándonos para venir. Primero tuvo que, me convenció a mí, y después tuvo que convencer a Jorge. Que fue mucho más difícil. Sí, Miguel. Yo creo que no hay otro tiempo más claro, desde Pablo, de que él iba matando a los gente. Y seguía al Señor. Sí. Entonces. Seguía más de todas las cosas. Todo el mundo es Dios y Jesús. Eso es. Porque uno decía algo, no tuvo opción de, no le preguntó, ¿quieres o qué? Eso es, exactamente. Cristo no se reveló a Pablo y dijo, Pablo, ¿quieres aceptarme? Él no dijo eso. Dijo, Pablo, tú vas a ser ministro para mí. ¿Oh? ¿Qué? Y a los perros. Lo menos que él quisiera hacer. Entonces, no fue nada de, ¿quieres aceptarme? Oh, Pablo, tienes que orar así. Yo reconozco que tú eres Cristo del Señor y te necesito en mi corazón. Por favor, píjese en mi corazón y perdóname de mis pecados. Pablo no dijo ninguna de estas palabras. Pablo dijo, ¿qué dijo Pablo? Sí, Señor. Fue su respuesta porque Cristo dijo, Pablo, ¿qué? ¿Quién eres? Yo soy el que tú estás persiguiendo. Estaba ciego. Él no tenía otra opción. Ni mudas, ni nosotros. Ni nadie tiene opción. La opción pertenece a Dios. Yo sé que para algunos, este, algunos que están escuchando esto en YouTube, no lo van a creer si no lo estudian y si Dios no lo revela a ellos. Es así, este versículo bien claro. Lo voy a leer una vez más. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Y nadie sabe quien sea el Hijo, sino el Padre. Ni quien sea el Padre, sino el Hijo. Y a quien el Hijo quisiera revelar. No necesitamos mucho comentario sobre lo que dice el Hijo. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Yo creo que a nivel mundial todos, todos saben de Dios. No vamos a hablar del Padre y del Hijo, pero no todos lo conocen. Eso es. Dios no se ha revelado. No quiero decir que Dios no tiene religión. No quiero decir que el Padre y el Hijo. Pero no lo conocen. Es porque Cristo no vino para quitar el velo de todo el mundo. Él quitaba el velo de los que Él quiere quitar el velo. Para que vean. Los demás se quedan ciegos. Esto no quiere decir que no dice, no, pues si hay un Dios que existe. Porque la palabra nos dice que algunos demonios dicen esto y tienden. Entonces, esto no quiere decir nada. Para algunos es un Dios de muchos dioses. ¿Sí? Así creen los testigos de Jehová. Dicen que Cristo es un Dios. Entonces, obviamente, Dios cree que hay al mínimo dos dioses. Están equivocados. Cien por ciento. Entonces. Muy bien. ¿Algo más? ¿Tenemos un hombre? ¿Y calor? ¿Hámen? Muy bien. Ok. Pásense aquí en frente. Gracias. 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 Gracias.